El Corporativo de Medios de Comunicación Radiosuperación Medios de los grupos publicados Página web Radiosuperación WaxMex.com Correo electrónico Radiosuperación CNC Arroba E-mail.com Telefón 446-3286 Radiosuperación ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con mi gusto de saludarles a este micrófono Su servidor y amigo Cornelia Marlin Cruz Que le dice gracias por el favor de su preferencia Estás en Radiosuperación Esperando que nuestra programación Sea de tu completo agrado Un agasajo para tus oídos Un saludo cordial desde la capital Del estado de Oaxaca De la República Americana Y transmitiendo gracias a la tecnología Para todo el mundo Les envío un saludo cordial y un abrazo virtual paterno Gracias por su preferencia Radiosuperación Medios de los grupos publicados Corporativo de medios de comunicación Presenta ABC Noticias Oaxaca La noticia con verdad Pese de aquí Pese de aquí Bienvenidos a la plataforma informativa ABC Noticias Oaxaca Iniciamos ABC Noticias Oaxaca ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Estamos iniciando ABC Noticias Oaxaca Fin de semana Retomamos nuevamente Nuestro espacio informativo De ABC Noticias Oaxaca Después de, pues bueno Un descanso Que tuvimos en materia informativa Y estamos realizando Precisamente hoy Nuestro servicio informativo De ABC Noticias Oaxaca Fin de semana También estamos comentándole a ustedes Que nos están escuchando Que a partir de la próxima semana Estaremos también, pues transmitiendo En vivo A través de nuestra página web www.smc.tv Estaremos transmitiendo también Este servicio informativo de ABC Noticias Oaxaca De nuestra emisión de radio También usted la puede ver En versión video A través de la transmisión en vivo De nuestra página web Que le vuelvo a repetir Nuestra dirección smc.tv www.smc.tv Ahí puede usted también Pues escuchar Nuestro servicio informativo De ABC Noticias Oaxaca Como hoy Fin de semana En este 9 de noviembre Del 2019 Allí es que estamos haciendo Este espacio especial Precisamente Este 9 de noviembre Para, pues, darles a conocer Que a partir de la próxima semana Estaremos también transmitiendo ABC Noticias Oaxaca A través de nuestra página web De corporativo De medios de comunicación Y dentro de este espacio informativo Le quiero dar a conocer Rápidamente En prácticamente En resumen Algunas informaciones Muy importantes Relevantes Que se han generado En esta semana ¿Cuáles de estas Informaciones relevantes Son precisamente En este fin de semana? Pues que la violencia La violencia Sigue imperando Desafortunadamente En la entidad Oaxaca Y ahora No solamente Son las ejecuciones Que han surgido Ya desde hace Varios, varios meses Sino Pues también Desafortunadamente Ahora Pues es El Llegó Al ámbito policial ¿Qué podemos tener De esta situación? O lo tomamos Como un mensaje De los grupos De delincuencia Organizada O lo tomamos Como una situación De muestra De poder De alguna De las Organizaciones De las comunidades O son En fin No sabemos Hay algo Que no me queda Claro todavía Y su servidor Lo ha comentado En nuestros espacios Informativos De que ¿Por qué se sigue Manejando? Y en este caso Me refiero Precisamente A las declaraciones Que en su momento Ha realizado El gobernador Del estado Alejandro Murad Hinojosa De que Oaxaca Es el estado Más tranquilo Y en paz De la república Mexicana Y digo Los números No mienten Aunque pues A lo mejor Él tiene otros datos ¿No? Pero esta es la situación Y ¿Por qué? Pues Resulta que Oaxaca Es el estado Número 10 Con menor violencia Indiscutiblemente Que en ese aspecto Estoy de acuerdo Porque No nos podemos Comparar O sea Oaxaca No se puede comparar Con un Sinaloa Con un Michoacán Con estados Donde la violencia En verdad Pues prácticamente Es imparable Y se lo comento Por esto Mire Precisamente Hay una declaración De el gobernador De Oaxaca El maestro Alejandro Murad Hinojosa Quien condena La agresión Armada A elementos De la policía Estatal Y precisamente En una información De Juan Martínez Ferra Nos dice Que el gobernador De Oaxaca Alejandro Murad Hinojosa Condenó La agresión Armada A elementos De la policía Estatal Dependientes De la Secretaría De Seguridad Pública Y garantizó Una puntual Pues una investigación Puntual A los hechos Expuso Que la Que solicitó A la Fiscalía General Del Estado Una investigación Exhaustiva De estos hechos Con la finalidad De que se castigue A quien O quienes Resulten Responsables Y la Secretaría De Seguridad Pública Y la Fiscalía General Del Estado Confirmaron Que alrededor De las seis De la tarde Se suscitó Un ataque Armado A dos patrullas Cuando realizaban Recorridos De vigilancia De esto Le estoy hablando Precisamente De este Ocho de noviembre De este año En que se suscitaron Los hechos Pues en esta situación Donde perdieron la vida Cinco policías Y dos más Resultaron heridos Se tiene el conocimiento De que Pues las unidades De motor En las cuales Se desplazaban Quedaron totalmente Acribilladas Por disparos De arma de fuego Presuntamente De grueso calibre Y usted Bueno Quienes nos están viendo A través De De la transmisión En video Estamos viendo Desafortunadamente Algo que Pues está pena A veces Incluso Mostrarlo Por la cuestión Del respeto Al ser humano Pero yo creo que A veces Es necesario Hacerlo A quienes nos están Viendo Les estoy mostrando La gráfica En el CEMEFO De El cuerpo De tres Elementos Policíacos De Cómo se encuentran Ya en el CEMEFO Cómo quedaron Porque llegaron Los cuerpos Precisamente Precisamente El día De hoy Sábado Por la mañana A la capital Oaxaqueña Es verdaderamente Lamentable Quienes nos están viendo Por nuestra página web De www.smc.tv Están viendo La imagen De estos tres cuerpos Que están En el CEMEFO Y en relación A esto Pues bueno ¿Qué dice la fiscalía? La fiscalía A través de El fiscal general Del estado Usted disculpe A través de En una declaración Del fiscal general Del estado Rubén Vasconcelos Méndez Pues afirmó Que se llevará a cabo Una investigación Diligente y profesional Y se procederá Con todo el peso De la ley Contra él O los responsables Del ataque cometido Contra los agentes De la policía estatal De la Secretaría De Seguridad Pública De Oaxaca En el que pues Fallecieron Cinco uniformados Y dos más Resultaron heridos En las inmediaciones De la población De San Vicente Coatlán Allá en el distrito De Jutla En la región De la Sierra Sur Del estado de Oaxaca Y Pues este Este ataque Con disparos De arma de fuego A policías estatales Realizaban Dice el informe Preliminar Pues un recorrido De seguridad Y vigilancia A la altura Del punto denominado La cementera Y luego del arribo De las corporaciones Policíacas Se reportó De manera preliminar El fallecimiento Ya le he comentado De cinco policías estatales Por el protocolo Que ya se mantiene En cuestiones De seguridad Y por respeto A las personas Fallecidas Y quienes están Involucrados En un delito Hay un protocolo Ya de justicia De que no se deben De decir los nombres Entonces En la información Quienes nos están viendo A través del video Están viendo La nota Que yo estoy haciendo Referencia En la cual Solamente vienen Las iniciales De los cuerpos Identificados De estos policías Y en este aspecto El fiscal general Sobre esta Información El fiscal general Rubén Vasconcelos Méndez Indicó que la institución De procuración De justicia Realizará Actos de investigación Dentro de los cuales Se recopilará Información Que aporte Datos precisos Para la identificación Y ubicación Del o los agresores Y pues en estos hechos La institución De procuración De justicia Inició la carpeta De investigación Tres mil ochocientos ochenta y nueve Diagonal FBCE Diagonal Ejutla Dos mil diecinueve Por los delitos De homicidio Y lesiones Llevado a cabo Pues en el lugar De los hechos Así es de que Pues en esta situación Tan lamentable El fiscal general Instruyó Volcar Toda la capacidad De la institución A la zona De la Sierra Sur A fin de lograr Aclarar Los hechos Y reafirmó El compromiso De la institución Es Pues que no deben De quedar impunes Estas situaciones Así Así Los lamentables Hechos Suscitados En San Vicente Coatlán Allá en el distrito De Jutla En este Fin de semana En el estado De Oaxaca Y continuamos Con más información Para ustedes En este fin de semana De ABC Noticias Oaxaca El ayuntamiento De Oaxaca De Juárez Pues con Motivo De Ahora sí Que valga la redundancia Con motivo De motivar A las Y los Contribuyentes Capitalinos A regularizar Sus obligaciones Fiscales Municipales Pues a través De la tesorería Municipal Está exhortando A la ciudadanía A aprovechar Los beneficios Del programa De incentivos Fiscales 2019 Que estarán Vigentes Hasta el 15 De diciembre A quienes nos están Escuchando Y a quienes nos Están viendo Por nuestra Página Web De smc Punto tv Pues les vuelvo A repetir El ayuntamiento De Oaxaca De Juárez Está invitando A los Contribuyentes Capitalinos A regularizar Sus obligaciones Fiscales Municipales Así es De que pueden Acudir ya A la tesorería Municipal Perdón Pues a pagar Este Este espacio De pagos De los Fiscales De los Las contribuciones Municipales Estarán abiertas Hasta el 15 De diciembre La información Que nos hace llegar Es por parte De la jefa De la unidad De recaudación Municipal Alejandra Pacheco García Que subrayó Que es directriz Del presidente Municipal Osvaldo García Jarquín Brindar los Apoyos Necesarios Para que las Familias Oaxaqueñas Accedan Pues a una Regularización Justa Respecto A sus Contribuciones Y pues el Objetivo Indiscutiblemente Que es fortalecer Las finanzas Municipales Para seguir Ofreciendo Obras y Servicios De calidad A favor De la Población De acuerdo Con la Funcionaria Municipal Los incentivos Fiscales Aplican Para toda La ciudadanía Que presente Rezagos En algún Impuesto Municipal Tales Como Usted Escuche Por favor Atentamente En pagos De Predial Derechos Por Fosas De Panteones Licencias Al Comercio Establecido Y Traslado De Dominio Entre Muchos Otros Se lo Vuelvo A repetir Es Estos Pagos De Obligaciones Fiscales Municipales Están Hasta 15 De Diciembre En Predial En Derechos Por Fosas De Panteones Y Licencias Al Comercio Establecido Y Traslado De Dominio Entre Otros Así Así Es De Que Y Luego Además Hay Estímulos Muy Interesantes Si usted Paga Tiempo Puede Ser Sujeto De Hasta El 40% De Descuento En Estos En Estos Gravámenes Y También Se Contemplan Descuentos En Multas Y Recargos Por Presentación O Pago Extemporáneo Con El 80% Figúrese Usted El 80% En El Mes De Noviembre Y 70% En El Mes De Diciembre Y Como Parte De Este Programa De Incentivos Fiscales Y Vale La Pena Que Yo Le De A Conocer Todos Los Detalles Se Exime Parcialmente El Pago Por Concepto De Baja De Establecimientos Comerciales Y De Servicios De Control Normal Y Revalidación De Licencia De Establecimientos Comerciales Y De Servicios De Control Especial A Contribuyentes Que Presenten Rezago En Suertes Principales Respecto Al Ejercicio Fiscal 2019 Giros Considerados De Control Normal Y Control Especial Vaya Que Está Interesante Todos Estos Incentivos Que Está Dando El Ayuntamiento De Oaxaca De Juárez En Los Pagos A Los Contribuyentes Así Es De Que Usted Tiene Hasta El 15 De Diciembre Esto Ya Dio Inicio Esta Recaudación Municipal Dio Inicio Desde El Pasado 15 De Agosto Y Va A Mantener Su Vigencia Hasta El 15 De Diciembre Así Es De Que Pues Si Hay Que Pagar Los Impuestos Municipales No Lo Dude Usted Vaya Rapidito A Las Oficinas De La Tesorería Municipal A Cumplir Con Estas Obligaciones Fiscales Y Cerramos Nuestro Servicio Informativo De Este Fin De Semana ABC Noticias Oaxaca Fin De Semana Con Esta Información En El Ámbito Político Creo Que Para Muchos En Oaxaca Para Muchos Oaxaqueños Oaxaqueñas El Nombre De Humberto Alcalá Betanzos No Se Les Hace Nada Raro Así Es Porque Don Humberto Alcalá Betanzos Si usted Recuerda En Aquellos Hacíagos Años Fue El Dirigente De La Sección 22 Del Magisterio Oaxaqueño Bueno Pues Don Humberto Alcalá Betanzos Ha Ocupado Otros Cargos También Fue Director De Tránsito Del Estado Después De Que Nos Hacen Llegar Nos Dice Que La Nefasta Ambición De Poder De Humberto Alcalá Betanzos Es Tanta Que No Tiene Límites En Hacer Lo Que Sea Para Seguir Enriqueciéndose Y Y Conseguir Prevendas A Toda Costa Quienes Nos Están Viendo A Través De La Transmisión En Video De A Través De Nuestra Página Web De www.ecmc.tv Pues Indiscutiblemente Que Están Viendo La Fotografía De Don Humberto Alcalá Betanzos Y ¿Por qué Le Estoy Comentando Esto De Esta Información Que Nos Hacen Llegar De Que Esta Como Dice La Tratar De Seguir Enriqueciéndose Y Conseguir Prevendas A Toda Costa Es Porque Dice La Información Que Acoso Laboral Venta De Hojas De Préstamos Autoubicación De Personal Docente Y Administrativo Creación De Módulos Irregulares Cobros Por Cambios De Ascripción Son Parte De La Trayectoria Del Flamante Dirigente Del Sindicato Independiente De Trabajadores De La Educación En México El Sitem Si Usted No Sabía También Por Donde Andan Don Humberto Alcalá Pues Bueno Ya Se Lo Dí A Conocer No Es Actualmente Pues El Dirigente Del Sindicato Independiente De Trabajadores De La Educación En México O sea Haga Usted De Cuenta Como Si Siguiera En La 22 Pero Ahora En México Y Pues Dice Que El Estilo Violento Agresivo Conflictivo Y De Choque Que La Caracteriza Le Ha Llevado A Confrontar A Los Padres De Familia De Diversas Comunidades De Oaxaca A Las Que Engaña Y Miente Utilizando La Educación Como Bandera Pues No Se Nos Hace Nada Raro Pero Bueno Además Dice Agitador Que Ha Traicionado A La Sección 22 Y A Sus Seguidores Traficante De Plazas Que Se Ha Dedicado A Crear Supuestas Escuelas De Nueva Creación Sin Claves Con Un Número Reducido De Alumnos Y Una Plantilla Docente Excesiva Impulsado Por Su Inagotable Ambición De Poder Y Dinero Traicionó Al Meteo En Las De La Sección 22 Creando La Sección 59 Que Formó En El 2006 Bajo El Auspicio De Ulises Ruiz Ortiz Y La Que Después También Traicionaría Tal Como Lo Es Y Al Calave Tanso Sin Empacho Ni Vergüenza Colocó A La Mayor De Sus Familiares En La Nómina Entonces También Formó En Santiago La Ollaga Un Grupo Tipo Paramilitar Denominado La Fraternidad Con Encapuchados Y Armados De La Calaña Que Él Supuestamente Para Respaldar A La Sección 59 Y Que Terminaron Agrediendo A La Población No Muchísimos Datos Más Pero Nada Más Le Cierro Esta Información Con Que Lo Siguiente Dice Sin En Duda Humberto Alcalá En El Sector Educativo Tiene Las Horas Contadas Su Desesperación Le Lleva Ahora A Simular Huelgas De Hambre Y Bloqueos Carreteros Con Pretexto De Sus Derechos Laborales Pero Lo Que Busca En Realidad Es Seguir Manteniendo Privilegios Y La Niñez Oaxaqueña Así Está Esta Información En Relación A Don Humberto Alcalá Betanzos Quien Según Esta Nota Pues Sigue En El Entorno Desde Que Ha Estado Incluso En La Dirigencia De La Sección 22 Este Es Nuestro Espacio Informativo De ABC Noticias Oaxaca Fin De Semana Y Le Vuelvo A Recordar Le Hago La Cordial Invitación Más Que Nada A Que A Partir De La Próxima Semana Le Estaremos Dando A Conocer Exactamente El Horario En Que Estaremos Nuevamente Transmitiendo ABC Noticias Oaxaca Y Como Lo Hemos Hecho Hoy A Través También De En Video De Nuestra Página Web www.smc.tv Así Es Que Usted Podrá También Ver ABC Noticias Oaxaca En Transmisión En Vivo Y En Directo A Través De Nuestra Página Web Y Por Supuesto Posteriormente Se Sube A Nuestras Redes Sociales En La Cual Le Estaremos Informando Así Es De Que Pues En Este Fin De Semana En Este 9 De Noviembre Del 2019 Su Servidor Y Amigo Le Da Las Gracias Por Habernos Sintonizado Y Por Supuesto De Que Estado De Oaxaca En La República Mexicana Y Por Supuesto Si Algo Bastante Importante Como Siempre Sucede En Lo Que Es Pues El Aspecto Internacional Así es De Que Le Agradecemos El Favor De Su Atención Nuevamente Su Servidor Y Amigo Se Despide Nos Estamos Viendo Nos Estamos Escuchando En El Próximo ABC Noticias Oaxaca Para Todos Ustedes Gracias Por El favor De Su Atención Radiosuperación Medios De Los Grupos Bucaram En Visión Digital budget 2004 En Corporativo De Medios De Comunicación Radiosuperación Medios De Los Grupos ? Página web www.radiosuperacionwaxmets.com Correo electrónico radiosuperacioncmc arroba email punto com teléfono 446 3286 Radiosuperación